Tantas horas de trabajo no compensan 200 horas al mes, vaya pereza Oye Montoro, ponme la mesa, le estoy pagando los lujos a la reina Y encima no come, mira la tatiesa, parece una figura de cera, la tía esa Urdanga Manga, donde guardan la pasta, hábleme una cuenta en tu banca John, pa' que se lo lleve Puyol, lo Mariano Rajoy, no sé por qué estoy en mi puesto Diez horas al día como un muerto, pago Albert Rivera, el que viva a tu puesto Hacienda está persiguiendo mis impuestos, pero esto es democracia por supuesto Amancio hace lo mismo, estoy en lo cierto, haberte montado tú semejante imperio Buah, me río por no llorar, al menos trabajas, mira como está el percal Móntate una sociedad, Black Money S.A. y que la patronal tenga otro que robar Si lo llevas en negro, pa' que vas a declarar, si lo puedes evitar, no te haría nada mal Una bolsa por aquí, otra bolsa por allá, paga el Ferrari a tóca tejatío, ya está Black Money Money, Black Black Money Money, Black Money Money, Black Black Money Money Dame el dinero, todo negro, manchado, sin contrato y con el paro Hablan de jurdeles los chavales de la calle, bueno los chavales dicen que son de la calle Mira que se callen, ya les veré con treinta, tacos viendo que su fama se fue a la mierda Que ya te lo digo yo, que en la vida laboral no viene lo de B-Boy Pero mira que ni hoy, ni mañana, ni pasado, cuando se den cuenta estarán todos tirados Cuando se den cuenta estarán ya marginados, la ESO no te vale ni pa' hacer un colacao Si no tienes enchufe estás un poco acabado, sales de la uni con la cara de pringao Nos tienen acabaos, a todos controlaos, chupan del estadio y nos tienen acorralaos Cuando ha pasado, estamos encerrados, en su puto sistema de obreros explotaos Tu luego botales y ahora calamirales y cava una fosa que les cubre hasta los pies Mira un consejo que aquí te dejo yo, a pegar un braguetazo con la Leonor Black Money Money, Black Black Money Money, Black Money Money, Black Black Money Money, Money Money Y dame el dinero, todo negro manchado, sin contrato y con el paro Y ya está, es eso Puta, ponle chisla, que es una niña Es una niña Con una más que Dios, hija de puta Gracias por ver el video Gracias por ver el video